Somos una startup peruana liderada por talento joven. Ofrecemos las mejores soluciones tecnológicas para optimizar los procesos de producción y de esta manera poder incrementar el valor del negocio minero que es tan importante. Para lograr dicho objetivo, nosotros hemos creado MindExpert. MindExpert es un software que utiliza inteligencia artificial y utiliza lo mejor de la tecnología digital, ¿no es cierto? A través de Machine Learning. Logramos conectar en tiempo real la información de todas las áreas de la mina. De esta manera nos permite hacer un seguimiento a la producción, a los costos, a la seguridad y a la eficiencia de toda la operación minera. Actualmente nosotros estamos trabajando con Hathaway. De hecho, ya tenemos instalado nuestro software MindExpert y también estamos trabajando con Cementos del Pacífico en Chile viendo la estrategia de negocio, ¿no? Estamos muy contentos y estamos ahorita también postulando a varias licitaciones con diferentes minas. Es un momento muy especial y particular para DeepPit porque cada vez hay más minas que están apostando por hacer esta transformación digital. actualmente, por lo que nosotros hemos visto un poco al sector, por así decirlo, ¿no? Una data importante es que solo el 76% de las minas en Latinoamérica no están digitalizadas. Entonces, imagínate la cantidad de minas que tenemos por ayudar en esta transformación digital. ¿Qué ha sido un reto en esta parte? Es adaptarse al cambio. Me ha tocado también conversar con muchos gerentes y líderes de minas que quizás quieren dar esa... es apostar, pero hay un poco de freno, ¿no? En que de repente puede ser que el talento se pueda suplementar con un software o con estas nuevas tecnologías. Y también por el tema de la seguridad, ¿no? La seguridad, la ciberseguridad en la data que nos están entregando, en este caso, la mina. Entonces, nosotros lo que hemos tratado es ahí brindar confianza, mucho liderazgo también. Es un ejemplo muy claro lo de Hattel, por ejemplo, que ellos han tenido esa confianza y ya tenían un liderazgo bastante maduro en el cual ellos sí querían apostar sin miedo alguno, ¿no? Dijeron, es el momento, lo hacemos y creyeron en nosotros. Así que ellos están avanzando muchísimo y se viene un proyecto muy grande también que es el Digital Twin. Así que estamos muy contentos por eso. En varias minas, la información es tan cerrada, ¿no? Entonces, el hecho, un reto grande es que los líderes en la industria minera quieran brindar esa información y nosotros poder trabajar con su data. Porque recuerda que nosotros necesitamos datos de todas las áreas, por así decirlo, o de las áreas que cada mina necesita para hacer esta integración. Entonces, ahí ha sido un poco un tema más de ciberseguridad. El reto también de cómo puedes comunicarte, cómo puedes plasmar tus ideas, a pesar de que estás con un software, ¿no? Porque el software te da la data, pero a la larga tú tomas la decisión y cuál es la mejor decisión. Y para eso hay un trabajo en equipo, hay mucha comunicación. Y ellos también, en el caso de Hattel, nos piden bastante feedback, ¿no? De cómo es la mejor forma de presentarlo. Entonces, en este momento yo he sentido esos retos, pero poco a poco yo creo que estamos apostando, el sector está apostando por ese gran cambio, ¿no? Porque yo creo que esta pandemia ha acelerado los pasos de los líderes en la industria, ¿no? No solamente por el hecho de que querer sacar algo novedoso, sino también por querer estar acorde a la solución y poder seguir avanzando en la operación minera. ¿Qué es lo que se hace? Visualizar todas las áreas en tiempo real es importante. Por ejemplo, planeamiento, recursos humanos, seguridad, operaciones minas, ¿no? Es tan importante eso, ¿no? Otro punto importante es tener una base de datos de las operaciones mineras. Los equipos, palas, camiones, la producción del mineral, ¿no? Y otro punto importante es tomar esas decisiones en tiempo real que no impacten negativamente en ninguna área. Entonces, si nosotros, o en este caso la mina, toma una muy buena decisión, ya estás evitando el tema de tiempo, el tema del costo para la operación, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido los pilares importantes y nosotros hemos apostado por un sistema integrado en el que se puede acelerar la productividad de la mina. Ha sido un reto porque nosotros nacimos en enero del 2020. Entonces, es como pasó eso en enero y en marzo, ¿no? El 15 de marzo cerraron todo y nosotros dijimos, Dios, ¿qué hacemos, no? Estamos empezando un sueño diferente y de pronto la pandemia. Pero créeme que nos ha ayudado y nos ha fortalecido tanto como equipo porque empezamos a utilizar metodologías ágiles, empezamos a mejorar la comunicación y dijimos, es el momento para mostrar este talento y todas las minas también decían, ¿cómo integro mi data? Y yo creo que el reto ha sido un poco adaptarse a este cambio porque de pronto que nos reuníamos con muchas minas, viajábamos, operaciones, ya no. Ahora todo era por computador. Entonces, ¿cómo transmites todas esas ideas? Y como éramos nuevos en ese tiempo, es como que, ¿cómo nos creen, no? Entonces, fue un reto, fue un trabajo también mucho de redes sociales. Nos han apoyado varios congresos también donde hemos participado como ponentes. Entonces, eso también ha sido como que son personas confiables, vamos, ¿no? Ahí apostemos. Así que esos han sido los principales, digamos, retos que nosotros estamos teniendo. Y ahora también contarte es que nosotros estamos mostrándonos a más minas y a veces no creen que es talento, pero bueno, piensan que nosotros estamos representando a una marca canadiense, australiana, ¿no? Y dicen, ¿pero ustedes han hecho ese software? Sí, nosotros lo hemos hecho. O sea, hay un poco de, ¿no? De, oye, en verdad, el talento peruano lo puede hacer o jóvenes emprendedores lo pueden hacer, sí. Así que ya está demostrado y hay un gran caso de éxito que es Hathaway. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!